Música Tengo que sustituir al presidente cuando a última hora no ha podido acompañar a una cena que es tradicional. Me comentaba que en los 14 años que lleva de presidente de Castilla y León siempre había venido a la cena de los empresarios de León. Solamente había fallado en dos ocasiones y esta vez a última hora. Lo siento por él, pero lo agradezco por mí, que me permite disfrutar de un día especial y de una noche en la que tengo que reconocer que en cierta medida me he sentido desbordada. Una cena de empresarios es una cena de empresarios. Todos sabemos que conocemos a muchas personas, pero aquí me estoy encontrando con que es un reflejo auténtico de la sociedad. El motivo, sois los empresarios, pero realmente es una representación paritaria de todo lo que hay que hacer o de todo aquel que puede aportar algo en la sociedad. Por eso, además de saludar a mis queridos compañeros de responsabilidades políticas, querido alcalde, querido presidente de la Diputación, subdelegada, presidente del consultivo, del CES, procurador del Común, rector, querido compañero de gobierno, que estás en tu casa también, quería citarles, porque lógicamente estamos aquí las autoridades para hacer algo y para decir algo. Pero hoy aquí hay unos protagonistas. Hay uno, que es el empresario leones del año, querido Juan José, pero hay otros muchos a los que hoy también tenemos que recordar. Se ha citado por parte de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues, el recuerdo de don David Álvarez, presidente y fundador del Grupo Eulen, que creo que ha sido de las personas que nos ha demostrado que en León, en toda Castilla y León, pero especialmente en León, ha habido buena cuna de empresarios. Gente que han apostado desde el principio por innovar, por crecer, por saber adaptarse a los tiempos y por generar, al fin y al cabo, lo que genera un empresario, que es riqueza, y la riqueza es empleo y la riqueza es repartir. Por tanto, en nombre de todos, yo creo que hoy tenemos que dedicarle esos minutos de recuerdo a quien acaba de fallecer, pero sobre todo centrarnos en los empresarios que hoy me he encontrado en el premiado del año, en muchos jóvenes empresarios que ahora ya no son tan jóvenes, pero que efectivamente nos hemos reencontrado hoy aquí y que han demostrado que saben seguir en este camino. Bueno, quiero citar, aparte de Juan José Fernández Orejas, que es el rey hoy por antonomasia de esta celebración, pues, lógicamente, a que serías Picos de Europa, a Reutiliza Sociedad Limitada, a Recubrimientos de Poliéster, a Fleming Sport, a Ingenova Norte y a nuestros amigos del Bierzo, a Colchonerías Alejandre y a Rueda Academia de Conductores, porque todos, de una u otra forma, habéis contribuido a lo que es la gran obsesión y la gran preocupación de nuestra sociedad. Aquí, si en este momento hay algo que nos preocupa a todos, es lo que es nuestra mayor lacra, podríamos decir, que es el desempleo. Juan Miguel Terrera lo ha tenido muy claro en este inicio de legislatura. Quiere que sea la legislatura del empleo. Para eso, pues, ha creado una consejería específica, pero más que crear una consejería específica, intenta poner a todas las consejerías a disposición de ese objetivo fundamental. Todos los consejeros saben que no hay cosa más importante que esa y, como tal, pues, es su obligación. Pero nosotros sabemos, y los políticos para eso, aunque a veces no se nos olvide, tenemos o debemos saber muy claro cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras funciones. Y, desgraciadamente, entre nuestras funciones no está generar el empleo directamente, está que trabajemos para tener una sociedad mejor y que en esa sociedad haya empresarios que sean capaces de generar el empleo. Nuestra obligación es escuchar. Lo decía hace un momento Juan José, decía escuchar a mis clientes. Esta es nuestra obligación. No es el término exacto de clientes, pero sí es escuchar a los empresarios y a quienes de verdad pueden aportar. Aportar cuando, además, en estos momentos son muy complejos. A nadie se le escapa que hemos vivido una de las mayores crisis que se puede vivir, dos recesiones económicas heridas. Podríamos decir que a veces no hay país que lo aguante y aquí lo hemos aguantado. Se ha aguantado en el conjunto de España y se ha aguantado especialmente en Castilla y León y no ha sido fácil. Eso ha sido, pues, en primer lugar, porque ha habido una política clara de apuesta, pues, por la estabilidad, de apuesta por el control del déficit, de apuesta por revitalizar y por ser creíbles en el resto del mundo. Y eso lo ha hecho, pues, no solamente el Gobierno de Castilla y León, sino el Gobierno de España y el Gobierno de todas y cada una de las Administraciones, porque aquí somos necesarios todos. Castilla y León tiene algunas ventajas que tengo que recordar aquí. Tiene una ventaja y es el que creo que en esta comunidad podemos presumir de hablar, de dialogar. Podemos presumir de estar en colaboración. Hace muy poquito, recién iniciada esta legislatura, el presidente Herrera firmó o suscribió con todos los grupos políticos pues un gran acuerdo en el que se habla de todo, de regeneración democrática, de cosas que sabemos que son importantes y necesarias, pero sobre todo se hablaba de reindustrialización. Se hablaba de volver a recomponer la sociedad para que esta sociedad sea capaz de generar otra vez ese dinamismo y ese crecimiento que teníamos hasta hace muy poquitos años. Ahora mismo, pasados los peores momentos, vamos viendo la luz, pero sabemos que aquí no hemos llegado al final. Seguimos teniendo unas tasas de desempleo mucho más altas de lo que desearíamos. Vamos ganando en competitividad. Nuestro crecimiento cada año nos va dando una alegría, pero sigue siendo insuficiente. Por eso es el momento de llamar a todos, de llamar a toda la sociedad. Y aquí creo que tenemos que hablar de algo que es una seña de identidad y que se ha citado aquí, que lo ha hecho Javier Cepedano, que es el diálogo social. Afortunadamente, en Castilla y León tenemos un acuerdo con los empresarios y los sindicatos en los que, como todo el mundo puede imaginar, en estos 14 años y más de 60 acuerdos, pues ha habido encuentros, desencuentros, razones para levantarse de una mesa y razones para volver a sentarse. Y al final hemos llegado a un clima cordial que hace que seamos una tierra atractiva, una tierra que efectivamente, también lo decía Javier en esta nueva reincorporación o continuación de su presidencia, hay que seguir haciendo cosas, no estamos satisfechos, siempre tenemos que pedir, pero sí tenemos que ser optimistas en la medida en que muchas cosas han mejorado. Y han mejorado porque no solamente dentro del diálogo social estemos trabajando en una estrategia de empleo, sino que creo que la Junta de Castilla y León tiene muy claro que hay un marco necesario, que es la competitividad. Aquí, en este momento, creo que Juan José lo ha dicho, o sea, lo ha dicho con su propio ejemplo. Su ejemplo es innovar, internacionalizar. En su caso, tiene la suerte de haber transmitido a sus hijos los mismos valores y los mismos principios, que le han hecho esa continuidad. Pero es el estar, en este momento, en el mundo que hay que estar. Un mundo que nos exige más, un mundo en el que la universidad cada vez tiene que estar más ligada a la empresa y un mundo en el que el talento es lo que es nuestra grandeza. León, en este momento, en su conjunto, tiene mucha potencia por descubrir. Tenemos momentos malos, y se han citado aquí, el sector de la minería lo está pasando mal. Tenemos muy claro la apuesta de la Junta de Castilla y León, pero no tenemos en este momento la garantía, mejor dicho, la certidumbre de poder conseguir salvar el sector como nos gustaría, que no se hubiera perdido ni un puesto de trabajo. Eso sabemos que ya no es posible, pero sabemos que todavía hay fórmulas para trabajar y Juan Vicente Herrera las va a pelear en León, en Madrid y en todos, y en Europa, por supuesto, donde tenga que hacerlo. Pero hay sectores en León que siguen dándonos alegrías, el agroalimentario, el biotecnológico, el farmacéutico, que estamos todavía en turismo. Hoy, sin ir más lejos, en Intur hemos estado con el presidente de Renfe firmando un acuerdo para que pudieran venir viajeros y lleguen, además, a esa integración ferroviaria por la que te has peleado tanto, querido Toño Silván, y que hoy te has tenido ya también la aprobación en el Consejo de Ministros. Tenemos que luchar por descubrir lo nuestro. A veces pecamos de falta de confianza. Leía en una de las… de la biografía de Juan José que decía el empresario que todavía en algunos sectores ha sido denostado. Qué triste es que tengamos todavía que decir e insistir muchas veces en la labor del empresario. El empresario no es ese señor, lo tengo que decir delante de quienes lo sufrís todos los días, no es ese señor que quiere ganar, que solamente quiere… que se le asocia con una personalidad poco sociable. No, todo lo contrario. El empresario es el trabajador, es el autónomo al que tenemos que proteger cada vez más, es el señor que cada vez que le va bien en su empresa reinvierte, es el que sufre cuando tiene que tener… en algunos momentos de crisis ha habido despidos y es el que tiene a sus trabajadores como sus colaboradores. Aquí no hay un empresario y un trabajador, hay un grupo, como en este caso se dice, un grupo que es un conjunto que genera esa actividad. Quiero, por eso, rendir hoy el homenaje a todos los empresarios, a todos los trabajadores, a todos los potenciales clientes, pero sobre todo a toda la sociedad. Esto es algo de todos. Los políticos, las administraciones solas podemos hacer muy poco. Si no somos capaces de convencernos y de confiar en nosotros mismos, tendríamos abocado y tendríamos perdido el futuro. Y como todo lo contrario, somos muchos los que creemos que podemos desarrollar mucho más. Yo os quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí porque lo hacéis, por razones afectivas, por razones familiares, porque sois empresarios y porque queréis a León y a Castilla y León.